Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer es un búho. Necesitamos un cuadrado de aproximadamente 20 por 20, dos marcadores, y en este caso yo tengo unos ojitos pegados. Lo primero que vamos a hacer es hacer un triángulo, lo soblamos, y en una esquina vamos a hacer un pequeño triángulo. En la otra esquina vamos a unirla con la punta del triángulo marcada. Nos va a quedar una figura así. Después vamos a doblar a la mitad, pero sin marcar hasta arriba, solo vamos a marcar por la mitad. Desdoblamos, se nos va a formar la línea, y vamos a llevar la esquina al centro. Así. Y posteriormente la otra esquina. Así. De este lado vamos a formarles un piquito, vamos a hacer un triángulo. Así. Y ya tenemos nuestro búho. Con la ayuda de los marcadores vamos a dibujarles sus alitas. Y posteriormente le vamos a colocar los ojitos. y le vamos a marcar su piquito. Así. Y terminamos con nuestro búho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!